Los hechos que hoy han sido de público conocimiento, que se escuche mi voz. Siempre enseño a todos a que ante una vulneración de un derecho hay que pelearla. Y hoy me tocó a mí demostrarles que voy a pelear. Como les pido a cada uno de ustedes que peleen, a cada uno de los formoseños. Primero me voy a contar lo que pasó ayer. Jessica vino de Córdoba con test negativo, ingresa con test positivo y me llama a través de otra persona que no quería ir a un caso, que tiene una hija menor. Le mandé un audio a Jessica diciéndole que haga uso del mismo protocolo que hizo uso Romero Bruno, quedarse en su casa. Que diga eso, no, papá. Me llaman y me dicen no, la van a llevar a un caso. Y ahí me voy a la UPAG. Estoy a la misma distancia que estoy con los periodistas ahora. Dos minutos. Le digo, Jessica, ¿qué te dijeron? Que tengo que ir a un caso. Entonces le dije, Jessica, anda a tu auto, yo voy a ir a hablar con vos. Entro a la UPAG, hablo con la gente de enfermería, le digo, vengo como abogada, no va a ir a un caso, va a hacer uso de los mismos privilegios que los funcionarios públicos de Formosa y a su derecho de la ley de pacientes. Y me dice, Neme, nosotros no tenemos nada que ver, somos enfermeros. Fue una pelotita de ping-pong. Y ahí va con policía. Y me dice que el asistente social se va a hacer presente y va a hablar con la señora. Cuando el asistente social lo que hizo, con un audio, sin ir a su casa, es decirle, te van a ir a buscar para ir en casa. Ahí le dije, la señora se va a su casa y búsquenla de su casa. Yo la voy a acompañar. Ella en su auto, yo en mi camioneta que estaba a media cuadra del lugar. Pasamos dos controles. Nadie dijo nada. Jessica llegó a su casa. Yo de la camioneta la saludé. Y le dije lo siguiente. Cuando vengan, firman disconformidad. Y firmá diciendo que vas a hacer uso de la ley del paciente y de los privilegios de Romero Bruna. Eso fue todo el supuesto contacto estrecho que nos acusan. Menos de dos minutos al aire libre a una distancia como estamos ahora. Todos escuchan cómo cambian los protocolos de acuerdo a quién la cara del cliente. Hoy, el día de cumpleaños de mi hijo, esperaba un desayuno en su tía y salió a abrir la puerta y era la policía y un asistente social a comunicarnos el contacto estrecho. Al ser interpelada me dijo, yo sé que usted hizo contacto estrecho. ¿Cómo sabés? Porque vimos en el UPAG. Bueno, voy a exigir las cámaras de la UPAG. Voy a exigir porque quiero contarles por qué no firmé lo que pasó ayer. Porque es una empleada pública. Por cuidarla. No me cuidé. Por cuidarla, no me cuidé de filmar como hago siempre, como prueba. Pero igual están las cámaras de la UPAG. Hoy me llamó un asistente social y le dije, no voy a responder el cuestionario porque no soy contacto estrecho. Y quiero que escuchen esto. El concepto del asistente social de la UPAG de contacto estrecho. Justamente para confirmar esto, señor Alonso. Justamente para confirmar esto, señor Alonso. Ah, bueno, yo entiendo. Claro, usted. Yo te pregunto, Ebarita, ¿cuál es para hacer contacto estrecho? ¿Qué requisitos? Si yo te digo. Sí, sí, sí. Mire, tiene que estar. Haber tenido contacto con la persona. No, me trepeña por lo menos. Sí, sí, de esta vez, estaba por lo menos 10, 15 minutos hablando con la persona con el positivo. Sí. Y por supuesto compartir algunas cosas. ¿Lugar cerrado o lugar abierto? El lugar cerrado y el lugar abierto no. Ya no se sabe, seguramente hubiera lugar abierto no. Bueno, yo te cuento, Ebarita. Bueno. Claramente, el lugar abierto no puede haber contacto estrecho. Se requiere más de 15 minutos. Pero cuando le tocó al doctor González, el doctor Gómez dijo que se requieren dos horas en un lugar cerrado. O sea que González se tiene que hacer cargo, porque él sí vio los protocolos y yo no vio el protocolo. Por eso llamé a esta conferencia de prensa, porque yo le voy a dar al gobierno de la provincia de Formosa y a la mesa COVID 12 horas para terminar con esta persecución y con estas amenazas y con esta injusticia. Terminada las 12 horas voy a salir a la vía pública porque no tengo COVID, no soy contacto estrecho como escucharon recién la definición y voy a ir a hablar personalmente con González y espero que mañana González me atienda. Porque él tiene 100 denuncias penales firmadas por ciudadanos que quisieron sumarse a la denuncia contra él por violar el protocolo y yo no violé el protocolo. Antes de terminar, quiero decirles que a veces a la noche me acuesto cansada, me acuesto dolorida, me acuesto angustiada y dolorida por tantas muertes y tantos contagios. Pero tenemos más vacunas y tenemos tantos encierros y cada día tenemos más contagios, más muertes. Y quiero que alguien me explique qué está pasando en Formosa porque esto es un genocidio. Pero quiero decirles que así como me acuesto abatida, cansada y dolorida, me acuesto con la esperanza de que sé que estamos construyendo juntos una Formosa nueva que se está despertando y que va a caminar de la mano de los derechos. Y vale la pena. Cada tata, a mí y a mi familia, teniendo la esperanza de esto que está saliendo, de esto que están haciendo, que es nada menos que la Formosa de pie, les puedo decir que vale la pena. Bueno, habilitamos cualquier pregunta que deseen hacer, preguntarme también cualquier cosa, dispuesto a responder. Yo estaba, yo sé siempre el que filma atrás, yo por motivo de cuidarla a Jessica no filmé ese día y a partir de ahora nos damos cuenta de que tenemos que filmar todo. Porque si no, si no filman, nos persiguen, nos denuncian y a veces termina la responsable de otro porque ni siquiera mi nombre se aprende para denunciarme. Así que le denuncian a cualquiera. Y nada, habilitamos la pregunta, cualquier duda que tengan. Antes de pasar a la pregunta, que todo lo que quiero decirle que invité a Recalde, a que vengan los medios oficiales, que no tengo miedo de que me quieran preguntar lo que me quieran preguntar, no que lleven periodistas para hacer las preguntas marcadas por ellos. Que vengan acá y me pregunten en cara, no tengo ningún problema. Mi Canal 3 también le mandé a Echarelo, no me contestó. Hay cosas que se tienen que terminar. Tengo una prima muy mal internada en la madre del niño. ¿Saben cuánto suero timo compró la provincia que se llena en la boca? 24. Fue la última chamada que entró, 24. Con la cantidad de enfermos que tenemos. Y se llena la boca. Y quiero decirles a todos que les sigo recomendando que no vayan a los CAS, porque todos son testigos de lo que pasa en esos CAS. Está circulando un video del chofer de Crucero del Sur, claramente cómo está y en el estado que los tienen en los CAS. Por eso es mejor poder cuidarse en casa, con control médico, y el gobierno se tiene que hacer cargo de llevarlos, de cuidarlos y de asistir lo que hace falta. ¿Usted quiere preguntar?